La última vez que Pacheco se sentó en el banquillo de los acusados fue por el caso Cherribor y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hoy ha sido la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez y por el juicio de los asesores. Un juicio que tiene su base precisamente en la contratación de dos asesores, José López Benítez y Manuel Covacho, durante dos etapas de gobierno de pactos de Pacheco, primero con el Partido Popular y María José García Pelayo y segundo con el Partido Socialista y la alcaldesa Pilar Sánchez. Hoy la presencia, por cierto, de Juan Pedro Cosano, viejo enemigo político de Pacheco en otras batallas, ha despertado no poca polémica. Realmente el tema de asesor, vamos, ya anticipo ustedes que es una cuestión totalmente amplia y que es un vacío legal que hay y que nadie sabe lo que asesora un asesor, al menos legalmente, y la prueba la tienen ustedes en el otro procedimiento que hay, que había 38 asesores y de inmediato fueron cesados los 38 y no se cubrió por nadie. ¿Qué le ha parecido que su cliente haya insistido en un tono político por parte de Cosano? No, ahí no entro. No entro porque es un compañero y obviamente no voy a entrar en matices con respecto a compañeros. Cada uno hace la labor profesional en la mejor manera que entiende y, bueno, ya lo ha entendido que tiene su línea y la respeto. ¿Qué opina de las elecciones políticas que ha hecho el exalcalde hacia usted? Ah, no, no. Ni caso, ni caso. Eso me va ya en el sueldo y las asumo como lo que son. Una forma de eludir las preguntas porque lo que ha hecho es constantemente eludir las preguntas. Hemos comentado las acusaciones al final de la sesión que el señor Pacheco no ha respondido a nada de lo que se le ha preguntado prácticamente. Ha intentado obviar una respuesta porque además las respuestas solamente le pueden perjudicar. Pacheco ha defedido su legitimidad a la hora de hacer las contrataciones de los dos asesores y a la vez también ha descargado la responsabilidad sobre los gerentes de las empresas municipales bajo sospecha. ¿Qué efecto tendría esto a nivel nacional si hubiera una sentencia negativa sobre el tema de los asesores? No, no, yo no voy a entrar ahí. Para mí únicamente el efecto jurídico que pueda tener tanto efecto de una condena por los recursos, efecto de una absolución por la alegría propia de una resolución estimatoria. Pero yo no voy a entrar en consideraciones políticas. Y yo espero, en lo que decía al final de las preguntas que le he hecho al señor Pacheco, que judíos como éste acaben por fin, con la sensación de impunidad que ha existido en Jerez durante 30 años, por desgracia. Y que se sepa que no se puede jugar con el dinero público de la forma en que se ha jugado.